Trabajadores de la Fiscalía General del Estado se manifestaron este lunes en diversas regiones para demandar mejores condiciones laborales hacia quienes se desempeñan en tareas administrativas. La secretaria general de la sección séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Suspet, Ana Jazmín Acosta González, detalló las demandas del personal de la Fiscalía Estatal. De entrada tenemos el tema pendiente desde el 2022, como son las recategorizaciones por artículo 194, en consecuencia, pases, recategorizaciones por escalafón y por artículo 194-2023, aumento al bono de riesgo administrativo y un punto en especial que es el seguro de vida, que todos los que elaboramos aquí no contamos con él, convenio cotran flexible. Durante la protesta realizada en los accesos de la Fiscalía General del Estado, se mostraron listados donde existen personal de confianza con salarios injustificados en detrimento de la base trabajadora. RTG Noticias, Felipe Zurita.